Está lista mami, no perdí a la hora hasta abajo Blas, vamos a hacerle, dale, dale Cállate la disco jobada, buscando su hombre guayala Ella no le importa su nombre ni su velada Ella lo que quiere contigo es que venta, dice Cállate la disco jobada, buscando su hombre guayala Ella no le importa su nombre ni su velada Ella lo que quiere contigo es que venta Y yo me voy pa' Y yo me voy pa' ¡Dale otra vez! ¡Vamos a perrear! ¡Dale otra vez! Quiero tocarte a ti, bailarte a ti, pelearte a ti en la iglesia Yo ya quiero tocarte a ti, bailarte a ti, pelearte a ti en la iglesia Yo ya quiero tocarte a ti, bailarte a ti en la iglesia ¡Dale otra vez! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a perrear! Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Tú sabes lo que quiero ¡Duro! ¡No pare! ¡Ay, coño! ¡Vamos a perrear! 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 Ay, coño Ay Y yo me voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party